Que me he portado Bueno pasamos y caballeros, vamos a continuar en esta noche Se aproxima la presencia del plato fuerte de la noche La participación de Mr. Chucky En este programa, así es que Vamos a echarle ganitas y vamos a bailar Para Chobancito Xocha Su amor, amor, amor Adi Guzmán Y su pequeña Chobana Pernando Vamos a bailar esta rola para que la grave Juanito Live En esta noche Para Chobancito Xocha Para Chobancito Xocha Paísa pa Chobancito Xocha Toda la pelusa manía La sangre sonidera Para Chobancito Xocha Toda la VIP El pachata Como quiero el pachata Para Chobancito Xocha Para Chobancito Xocha Transporte Para Chobancito Xocha Su amor, amor Adi Guzmán Para que la grave Juanito Pequeña Chobana Pernando La pequeña Giovana Su espatón ¡Fuera! ¡Fuera! Desde la urbe de Hierro ¡Fuera! 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 Toda la sangre sonidera Mi parcerito Lesmoqui Hoy nos acompaña Nos acompaña Lobo Shomort Mari Esa noche con nosotros Dicen, dicen no somos Pero si somos Sonideros de corazón Hoy contigo si fue Venga pa' toda la palita Toda la VIP, donde y la maravilla Mis parteritos, DJ Terno Pinservania, Rayo Light La Yami, el famoso Mando El famoso Pirata El famoso Chucho Jesús Moreno Esa es Checo, deténeme Toda la VIP Me gusta ¡Pinservia! 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 Soy nomás esta rolita pa' la banda Que nos acompaña En esta noche Oye, oye, oye